Si en noviembre no tiene suerte, no bote su billete y la Lotería del Valle trae una segunda oportunidad para ganar un mercado millonario. Solo diligenciando el billete con los datos personales y depositándolo en los buzones autorizados podrá ganar un mercado millonario. Se sortiera el 4 de diciembre y si sale acreedor de este premio, pues sencillamente vamos a ir a las supertiendas olímpicas y tenemos un minuto para que el cliente deposite todos los productos de la canasta familiar. Este es un incentivo adicional a los millonarios premios en efectivo que tradicionalmente entrega la Lotería del Valle en cada sorteo de los miércoles. En esta ocasión traemos para nuestros sorteos del 13, 20 y 27 de noviembre un promocional llamado el Mercatón. Este promocional se realizó gracias a la alianza que hicimos con supertiendas olímpicas. Serán cuatro los ganadores de este promocional y adicionalmente los loteros también podrán ganar dos de los minutos millonarios con la venta de la Lotería del Valle.